... ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAVs, lunes 31 de marzo. Alicia Estevez Toranzo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es catedrática de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Santiago, experta en patologías del pescado y en la elaboración de vacunas para los pescados que se crían en cautividad, digamos, en acuicultura. Y últimamente estos días noticia porque acaba de ser designada para entrar en la Real Academia Galega de Ciencia. La primera mujer no, la segunda, porque hubo una primera mujer, pero una rareza. Es increíble, Alicia, que esto siga siendo noticia. Es verdad, ese es el problema de lo de la igualdad. Espero que en unos años que entre una mujer en cualquier institución de este tipo no sea noticia. En ese momento estaríamos realmente en la igualdad. Bueno, pero de todas maneras, el hecho también hay que reconocer que, claro, en una academia, es todo un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? En una academia, como es la Real Academia de Ciencias, los cargos son vitalicios, entonces ya hay una historia de que, de una manera histórica, entraban hombres. Entonces, aparte, normalmente entran ya catedráticos, también normalmente el número de catedráticas es menor. Entonces, quiero decir que, poquito a poco, el inicio, que poco a poco, y de hecho las dos mujeres que hemos entrado, que representan el inicio, ¿no? Vamos a contribuir, eso esperemos, a que poco a poco vaya entrando. Las cosas cambian y se normalicen también en una institución como es la Real Academia Galega de Ciencias. Vamos a ver un pequeño vídeo para tratar de comunicar a nuestros espectadores qué es lo que haces, Alicia, a qué te dedicas, qué es lo que investigas. Vamos a verlo. Es la Real Academia Galega de Ciencias, en pie desde 1977. Esta fue su última sede, aunque está en pleno traslado. Cara nueva para una institución que no solo varía de instalaciones, también lo hará de académicos. Y por fin, recibirá a mujeres. Solo una había tenido hasta ahora el privilegio de sellar su nombre allí. Fue la doctora María del Pilar Fernández Otero, que ingresó en 1978 y la dejó 12 años después, cuando se fue de Galicia. El actual presidente, Miguel Ángel Ríos, el tercero que ha tenido la academia, le ha dado un giro histórico. Junto a Fernando Pérez y Ángel Carracedo, ingresarán en la academia María José Alonso y Alicia Estevez Toranzo. Alonso, catedrática en farmacia, a la que recibíamos en el VIAV el mes pasado, lidera un laboratorio de investigación pionero en nanomedicina desde hace más de dos décadas. Ya nos sentimos contentos con el hecho de que nuestro conocimiento vemos que se está aplicando en la industria farmacéutica para generar otros medicamentos, que efectivamente nuestro trabajo es útil para la sociedad. Dirigió y colaboró en proyectos con la Organización Mundial de la Salud, la OTAN o la Fundación de Bill y Melinda Gates. Junto a ella, nuestra invitada de hoy, Alicia Estevez Toranzo, catedrática de microbiología y parasitología en Santiago. Lleva casi 30 años analizando las patologías de los peces, trabaja en la elaboración de vacunas para la acuicultura y ha logrado registrar siete patentes. Según el último informe de la UNESCO, casi el 30% de la producción científica mundial está hecha por mujeres. En España llega al 37, pero el suyo es un hito que mucho ha costado en nuestro país. Hasta 1987 ninguna de las ocho grandes reales academias nacionales contaban con científicas. En la vecina Francia las hubo solo unos años antes. En 1979 llegaron a rechazar, con premio Nobel y todo, a Marie Curie. Bueno, Alicia, lo decíamos antes, este nombramiento, tu nombramiento, el de María José Alonso, el camino hacia la normalidad, hacia la visibilidad del trabajo de las mujeres también en ciencia, te pregunto. Bueno, es una forma de normalizarlo. Es una forma de normalizarlo. Poco a poco van a ir entrando las mujeres. Es un proceso lógico. No hay que forzar tampoco la máquina. Pero, como acaban de verse en el vídeo, el porcentaje de mujeres en ciencias es muy alto en todos los temas, en todas las áreas, excepto quizá en las tecnológicas, que eso todavía el número de hombres es muy elevado. Pero entonces tiene que ir introduciéndose la mujer de una manera natural. En la historia, ¿ha habido muchas mujeres que estaban en primera línea y que por las circunstancias sociales quedaron ocultas? Tú en algunas declaraciones has recordado, por ejemplo, la experiencia de otra microbióloga, Alice Katherine Evans, que firmaba con una A, para que nadie supiera que era una mujer. Sí, para poder entrar en lo que se llama, como equivalente al Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, en 1908 aproximadamente, pues tuvo que firmar como A. Evans, para que el comité de selección la aceptara. Para que no se denujera por el nombre que era una mujer. Sin embargo, aunque le costó, poco a poco después fue aceptado y de hecho, en 1920 y algo, no recuerdo exactamente el año, fue la primera mujer presidente de la Real Academia, perdona, de la Sociedad Americana, que es una institución muy importante de la Sociedad Americana de Bacteriología, que ahora es la Sociedad Americana de Microbiología, de la que soy socia, pero que es una de las mayores, la Sociedad Americana de Microbiología es una de las mejores instituciones en mi ámbito de microbiología, y fue la primera mujer presidente, o sea, que llegó solventando barreras, llegó. En tu carrera profesional, ¿has tenido alguna sensación de haber tenido algún problema que no hubieras tenido en el caso de ser hombre? Yo, afortunadamente, en mi carrera profesional, no sé si soy privilegiada o no, pero yo no me considero, nunca percibí en mi carrera ningún obstáculo. Lo que me propuse, más o menos, lo fui consiguiendo, fui catedrática muy joven, con 36 años, no tuve dificultades, a pesar de que el tribunal estaba compuesto por hombres, todo, y los micontrincantes eran hombres, sin embargo, la plaza la conseguí yo, entonces, y poco a poco, pues, no encontré ningún obstáculo, desde, es mi... La experiencia personal. La experiencia personal. Bueno, espera, un momento, hay que reconocer que yo estoy en el ámbito universitario, hay que reconocer que en la universidad, así como otros centros públicos de investigación, no se puede decir que la mujer... ¿Otra cosa es la empresa? La cosa, claro, otra cosa es la empresa privada. En la que las designaciones no dependen exclusivamente de los méritos y de otro tipo de derivas. Formas parte de la unidad Mujeres Ciencia, ¿qué es esta unidad? ¿Cuál es su objetivo y su propósito? Esta es un poco debatir sobre qué actividades se deben promocionar para divulgar la ciencia a la sociedad, es un poco parecido también a algunas de las funciones de la Real Academia, ¿no? Promover también o proponer candidatas para el premio este María Bonenburger, que es la mujer. Entonces, cada uno, soy vocal de esta unidad Mujeres Ciencia, entonces los diferentes vocales y miembros, pues, podemos proponer o decidir cuál es el más adecuado. Debatimos ideas sobre lo que se puede hacer en la Semana de la Ciencia, Galicia, actividades de ese tipo. ¿Investiga de alguna forma distinta una mujer que un hombre? No, yo creo que no. La ciencia es la ciencia, hecha igual por mujeres o por hombres, ciencia buena o mala, pero igual. Lo único que la mujer, quizá, eso ya lo dije en más foros, es mi apreciación personal también, quizá la mujer es más organizada, yo lo veo que quizá sea más organizada, quizá sea más práctica, más reflexiva, en general, como media. Entonces, pero yo creo que incluso está comprobado que en los grupos de investigación mixtos, mujeres y hombres, la complementación es mucho más productiva, hay mucha más innovación, cuando hay las dos sensibilidades, las dos barreras de ver un poco los problemas, tienen otra forma, a lo mejor, de ver las cosas, pero que se complementan, ni mejor ni peor. Claro, supongo que también, lo mismo que compatibilizar en los grupos a gente joven con gente con más experiencia, cada uno aporta, supongo que cosas distintas. Bueno, decíamos que te has especializado en patologías del pescado y en la elaboración de vacunas para la acuicultura. Regresa hasta España después de un periplo de formación en Estados Unidos, en los años 82-83, justo cuando empezaba el boom de la acuicultura. ¿Qué encontraste en la acuicultura que te satisfacía como investigadora y como científica? Pues encontré retos que hay que solventar y que además con la satisfacción de que le está solucionando problemas importantes, que si no se lo solucionas pueden llevar al traste toda una piscifatoria, una planta de cultivo. Y notas además la satisfacción del agradecimiento de ese empresario, de ese piscicultor que ven que con tu investigación le puede solucionar muchos millones de pesetas en el fondo. ¿En qué ha cambiado la acuicultura desde aquellos años 82-83, cuando tú empezabas, al momento actual, en el que la acuicultura empieza a ser una cosa que ya no es ninguna broma y que representa un porcentaje muy importante dentro del consumo de pescado? ¿En qué es distinta la acuicultura? Se han tecnificado mucho más todas las plantas de cultivo, unos avances tecnológicos, tanto desde el punto de vista de la producción, de las técnicas de producción, como incluso desde mi punto de vista como investigador, también las técnicas de cómo diagnostican las enfermedades, donde aplicas ya todas las innovaciones en la biología molecular, igual que se usa en medicina humana, todo el diagnóstico, incluso podemos hacer el diagnóstico por PCR de peces portadores, antes de que se desarrolle la enfermedad, esos son avances, más de por la biología molecular. Entonces, quiero decir, la forma de trabajar es diferente y tú tienes que brindarle al sector todos estos avances tecnológicos que podemos ofrecerle, decirle, mira, te interesa controlar los reproductores porque puede transmitir verticalmente, y sí, de madres a hijos, determinadas enfermedades, entonces, pues podemos analizar la sangre de los reproductores sin matarlos, todos estos avances que se lo brindas al sector y el sector tiene que ir evolucionando junto con los investigadores y de hecho lo hacen. Incorporando todo ese talento. Hablábamos antes de empezar la entrevista que un poco para explicar de una forma muy sencilla a qué te dedicas, utilizas a veces la expresión de soy médico de peixes, digamos. Sí, eso lo dicen a veces los paisanos, dicen, bueno, entonces, vosotros sois como los médicos de los peixes. Claro, porque que la gente no sigue sin asociarse, sin considerar a los pescados un animal, que supongo que tiene los dos problemas, que tiene una vaca o que tiene un ser humano. Un ser humano, sí. Sería la forma más sencilla de... Más fácil, sí, sí. Bueno, ¿y qué enfermedades tienen los peces? Así, básicamente, que puedan representar un problema para nosotros como consumidores de esos peces. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, digo, la mayoría, con muy raras excepciones, la mayoría de los patógenos que afectan a los peces no son patógenos para el ser humano, digo, afortunadamente. Entonces, en alguna ocasión, algunos sí, pero en la mayoría no. Y de hecho, nosotros cuando caracterizamos un patógeno de peces, lo primero que hacemos es intentar demostrar si existe o no potencial zoonótico de paso al hombre. Yo digo la mayoría no porque, de hecho, el rango de la mayoría de los patógenos de multiplicación es 37 grados, o sea, por encima de 37 ya no se multiplica. Sobre todo eso en cuanto a las bacterias, porque trabajamos tanto en enfermedades bacterianas como enfermedades de origen viral y los virus ya no, los virus ya necesitan unos receptores que no les sirven las células de homeotermos, necesitan las células de poiquilotermos, que son los peces. Entonces, afortunadamente la mayoría de los no. Y de hecho, en algún caso, que algún patógeno sea el mismo, que sea el mismo, que la misma especie, que está descrita en peces que en humanos, también afortunadamente los serotipos o los genotipos, las variedades genéticas, suelen ser diferentes. Entonces, especializan. Entonces, en el momento no... No hay mucho peligro. Tampoco me interesa alarmar. No, no, está bien que no alarmemos, efectivamente. Decía que hay una parte muy importante, que es la elaboración de vacunas para la agricultura, porque supongo que esto permite, entre otras cosas, por ejemplo, no utilizar los famosos antibióticos, que es uno de los problemas que tenemos con los animales que se crían en cautividad, también con los mamíferos. Sí, y de hecho, se puede decir que si lo comparamos, la agricultura, con otras actividades ganaderas, puede hablar de ganaderas, como vacas, pollos, etcétera, el uso de antibióticos en agricultura es mínimo, y de hecho, además, está muy regulado. Desde que se empezó a usar a nivel global, a nivel mundial, las vacunas, el uso de antibióticos descendió dramáticamente, incluso hay, sobre todo hecho por los noruegos, hay gráficas muy, sobre todo con el cultivo del salmón, como, paulatinamente, hay unas gráficas, como va descendiendo el uso de antibióticos y los residuos de antibióticos en el medio ambiente, alrededor de las jaulas del salmón, a medida que va aumentando el uso de vacunas. Y de hecho, ya puedo decir, en general, el uso de antibióticos es mínimo, es lo que se pretende. Supongo que para una persona que se dedica a esto, Galicia es un lugar estupendo para investigar en esto, supongo, como consecuencia de la potencia pesquera que somos. Sí, en los años 84 empezó el boom del rodaballo, ahora es una especie ya muy consolidada, ya se conocen prácticamente, ya el cultivo ya tecnológicamente y nutricionalmente ya está consolidado, y desde el punto de vista de las patologías, pues ya prácticamente, no me gusta decir total, prácticamente, porque igual que pasa en salud humana, creemos que está todo controlado y de repente aparece una nueva enfermedad, y de hecho también aparece, aunque creemos que esté consolidado. Pero después, bueno, pues está el cultivo de lenguado hoy en día en Galicia. En su momento había empezado también el cultivo de la dorada, pero no es el sitio más adecuado, Galicia para la dorada, pero digo que el rodaballo y el lenguado, pues es el sitio muy bueno para cultivar. En teoría, ¿cualquier especie es susceptible de ser creada en cautividad? En principio, si decimos susceptible, eso había que analizar todo a nivel reproductivo, si los reproductores ponen huevos en cautividad, porque hay veces que no, por eso digo que no todo es susceptible, en principio a priori tú puedes intentarlo, ahora que hay especies que puede que en cautividad no se adapten, o que la mortalidad larvaria es tan alta que económicamente no compensa. Entonces todo hay que... Hay una especie de la que se habla con cierta frecuencia, que es la famosa merluza, la posibilidad de crear merluza en cautividad, de hecho en Vigo se están haciendo algunas experiencias. Sí, sí, se ha conseguido el ciclo en Vigo, también en Chile, con la merluza chilena, y está ahí la investigación, eso, pero hay que hacer mucho estudio de mercado, si compensa trasladarlo, trasladar la investigación, tiene que haber una empresa que le interese esa investigación y que apueste por los retos de llevarlo allá a lo que se dice una granja, ¿no? Entonces hay que ver estudios de mercado, estudios de precios, los precios ahora, la merluza está muy bajo, entonces es todo relación... Muy bajo y hay mucha merluza. Hay mucha merluza y entonces compensa hoy en día, ahora se está apostando mucho, tanto desde el punto de vista de Galicia, está Galicia involucrado con proyectos europeos en el cultivo del mero. Un mero parece que está apostando porque cuando se ha hablado... De la mar el mero y de la tierra el mero. Sí, es muy apreciado que parece, porque ya no solamente ahora interesa apostar por las especies que tengan un valor añadido, es decir, ya no solo el pez ración o el pez adulto que puedes trocear, sino que lo puedas filetear, que puedas tener otras formas de presentaciones varias. Y el mero, es decir, una vez que solventas los primeros estadios parece que puede crecer muy rápido, también que crezca relativamente rápido y, claro, puede llegar a unos tamaños impresionantes que puedes hacer ahí una serie de presentaciones muy grandes. Entonces parece que se está apostando bastante por el mero. Bueno, hablábamos antes de la ternera, que nadie concibe ahora cómo es una ternera, que sea salvaje, digamos. ¿El futuro del consumo de pescado pasa por ahí? O sea, ¿tú prevés que la acuicultura va a tener un peso creciente? La acuicultura va a tener un peso creciente, va a estar ahí siempre, yo creo, pero el pescado salvaje también va a estar ahí. Entonces ahí va a haber, el consumidor va a tener dos alternativas. El pez salvaje, que teóricamente no está tan controlado, el pez salvaje unas veces va a estar muy bien en comida, otras veces decimos, uy, este pez, este rodaballo salvaje, esta merluza salvaje, que seca está, no me gusta nada. En cambio, la ventaja es, o me puedes arriesgarte muchas veces, está bien, pero el pez de piscifatoria, sabes que siempre va a tener una calidad nutricional muy estándar, muy constante, va a estar muy controlado sanitariamente. Entonces el acuicultor pone en el mercado un producto de una gran calidad sanitaria, es lo que tiene que vender el piscicultor, y que es cierto, la trazabilidad a nivel calidad, calidad nutricional, calidad microbiológica. Está muy controlado. El pez que viene del medio ambiente, calidad nutricional, muy variable, calidad sanitaria, lo que lleva de patologías o de contagios, no se sabe. No se sabe, no se sabe. En cualquier caso sigue habiendo gente que, bueno, pues dice que no sabe igual el pescado de pesca extractiva que el de piscifactoría. En concreto, por ejemplo, lo hablábamos antes, hay gente que le achaca a las lubinas de piscifactoría un exceso de grasa, por ejemplo, y un sabor más plano. Yo no sé cómo lo ves. Es otro sabor. Tiene otro tipo de grasa diferente. Otro tipo de grasa porque la nutrición es diferente. Son piensos ya formulados, todo estandarizado. Entonces queda... Pero la grasa del pescado es buena, más o menos grasa, puede saber un poco diferente y yo no le veo problema. De todas maneras, mucha gente que dice que diferencia muy bien el pescado de piscifactoría del salvaje, depende porque se hizo catas. Y no es así. Por ejemplo, sobre todo con el rodaballo. El rodaballo ya está mucho más... Para mí quizás es más logrado incluso que la lubina a nivel de sabor y de textura. Y se hicieron muchísimas catas de ponerle rodaballo salvaje con muchas personas y salió totalmente al azar. O sea que la gente que se consideraba experta. ¿Y cuál es el preferido de Alicia? ¿Qué pescado es el preferido de piscifactoría? El lenguado. El lenguado. Sí. Primero el lenguado y después el rodaballo. El rodaballo. Bueno, hablábamos antes de esa conexión entre las investigaciones en las que tú participas y la empresa. Yo te hice un ejemplo bueno porque hay muchos científicos que se quejan de que la conexión con la empresa después es complicada, que hay investigaciones que van por un lado y la empresa va por el otro. ¿En vuestro caso es un ejemplo perfecto de cómo se puede colaborar entre la universidad y la empresa? Hombre, desde que nuestro grupo empezó con esta línea estuvimos siempre muy pendientes de las necesidades de la empresa. Ahora, hay que tener en cuenta que muchas veces la empresa quiere unos resultados inmediatos. Entonces tiene que diferenciarse un poco lo que le puedes dar unos resultados o un producto inmediato, pero que procede de una investigación de muchos años. Ahora, que la empresa apueste por arriesgar, decir, bueno, investigamos esto, puede durar X años, que quizás si sale bien, eso no interesa tanto. Pero en general estamos bastante pendientes de lo que necesita el sector. Y en muchos casos le solucionamos problemas graves en poco tiempo. Bueno, decíamos que en tu grupo se han registrado ya siete patentes, no sé si está equivocada la información. Este debería ser un poco el camino, buscar patentes, o sea, que la ciencia gallega o que los científicos gallegos tuvieran ese registro de patentes que en otros países sí que lo tienen claro. Estoy pensando en Alemania, por ejemplo, como un instrumento para que la ciencia después revierta también en la economía del país. Buscar patentes es uno de los caminos, Alicia. Sí, pero en muchos casos el problema en la ecocultura es que en muchas empresas no son tanto como las patentes farmacéuticas encaminadas a la salud humana, muchas empresas prefieren la transferencia del conocimiento, que no le digas, mira, tenemos esta patente, ¿cuánto me das por esta patente? Entonces prefieren la transferencia de lo que se llama el know-how, ¿no? Y ya porque puede ser mucho más secreto para ellos que en principio la patente. Hombre, desde nuestro punto de vista como investigadores, pues es un orgullo patentarla y ya no solo patentarla y registrarla, que otra cosa es el registro sanitario, que no es lo mismo, es decir, el registro sanitario, para que puedas vender una vacuna tienes que conseguir un registro sanitario. El registro sanitario es caro, como cualquier... El registro sanitario tiene que, muchas veces un grupo de investigación no lo puede soportar ese gasto, tiene que haber una empresa que pague ese registro sanitario. De hecho, alguna de las empresas que están vendiendo estas vacunas, estas horas por nosotros, apostó por eso y apostó por pagar esos gastos del registro sanitario. Sanitario. Pero no, en la cultura las cosas no son tan... No son tan... Y de hecho, que es un poco absurdo, los experimentos para conseguir un registro sanitario con la Oficina de Medicamentos, que está en Madrid, requieren tanto, tanto experimentación como si fuera un producto para la salud humana. ¿Y eso es exagerado, quizás? Sí, es muy exagerado, muy exagerado. Un registro puede durar... Ahora parece que están cambiando un poco la legislación, el número de pruebas, de intentar acortar los plazos, pero puede llevar dos, tres años. Caray. Hasta que... Las vacunas que han salido de aquí, de Galicia, hay empresas de muchos países que las están utilizando. O sea, un poco, ¿cuál es el mercado en el que vosotros estáis actuando? El mercado es fundamentalmente nacional, pero también se está vendiendo a Grecia, sobre todo... Depende, claro, depende de la especie de pez. Las principales vacunas son para peces marinos, aunque también hay alguna para trucha, también en agua dulce, pero entonces la venta es principalmente en cultura mediterránea, si son rodaballo, fundamentalmente es España y Francia. Y dorada y lubina se están vendiendo también en Italia, Grecia, o sea, el área mediterránea. Bueno, hay un lamento que tiene que ver con la crisis económica y que tiene que ver también con la ciencia y con la investigación y con el I+.D. y con el recorte de fondos asociados a la investigación. Y hay gente que está alertando sobre lo que está pasando en estos momentos como consecuencia de la crisis, sobre la torpeza que significa recortar en fondos en los que, de alguna manera, está depositado el futuro del país. ¿Crees que es grave la situación que se está viviendo? Es grave en ciencia, pero, claro, yo pienso, con esta situación económica de crisis, ¿dónde recortas? ¿Recortas en sanidad? ¿Recortas en I+.D.? De hecho, bueno, la política, la estrategia española de I+.D., o sea, de ciencia y tecnología, están pensando de aumentar de cara hasta el 2020 un 2%, que se llegue al 2% de inversión del PIB. Pero hay mucha gente que dice que el problema que hay es que no está clara la estrategia, o sea, que no hay un horizonte. Podemos asumir que estamos en un momento de vacas flacas y que todo el mundo tiene que apretarse el cinturón, digamos, pero hay muchos científicos de ámbitos diversos que lo que echan en falta es que no haya una estrategia clara por parte de las autoridades de hacia dónde tiene que ir la ciencia española. Hombre, teóricamente hay muchos debates y muchos foros y, de hecho, se presentó el otro día en Galicia la estrategia de especialización inteligente, en donde, en teoría, hay una serie de retos que parece que es por dónde hay que ir. Ahora que después, para conseguir esos retos, tiene que haber fondos. De hecho, bueno, lo que se dice es que hay que ir a fondos europeos y a fondos internacionales. Y también se pide que tiene que la empresa invertir mucho más, pero eso... Para que eso suceda tiene que haber empresas y tiene que haber empresas que estén bien. Sí, lo que sí que tiene que haber es una estabilidad en la financiación. No puede haber, como hubo desde el 2012, el 2013 no hubo proyectos de investigación ni autonómicos ni nacionales. Un baño no se puede saltar. Un baño no se puede saltar. Porque eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias para los investigadores, sobre todo para la gente joven. Y porque no puedes parar una investigación. Tiene que tener una continuidad. Una continuidad. De hecho, hay un desánimo, un desánimo general en mi ambiente, en mi ambiente universitario, un desánimo general. Y la gente joven mirando hacia otros países con la posibilidad de marcharse, pero para no regresar, no como en tu caso, porque supongo que para todo científico está muy bien irse fuera, contactar con otras personas, intercambiar conocimientos, incluso formas de vida, todo eso que nos enriquece como personas. Hombre, nosotros seguimos fomentando que la gente vaya. Pero el problema es que antes ibas con unos horizontes, es decir, sabías que podías volver, que tarde o temprano alguna gente, que es la manera de formar los grupos de investigación, yo no digo todo el mundo, no tiene que quedarse en la universidad, pero la forma de formar el grupo, de hecho el grupo que tenemos es gente que poco a poco se fue, volvió, la gente que interesaba para el grupo, pues había contratos, había plazas en la universidad, cosa que no hay, entonces poco a poco. Pero ahora, desánimo. Desánimo, porque dices, bueno, alguna gente va, incluso hay políticas, incluso la Junta sacó un programa de contratos postdoctorales, muy bueno, hay que reconocerlo, que a nivel de potenciar la gente... Los pargapondales. No, 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 ahora, de postdoctorales, otro pargapondal no, unos nuevos que empezó el curso pasado, y este año otra vez, saca, de financian dos años en el extranjero, y después pueden volver y le financian un año más, para que vuelvan al grupo, eso está muy bien. Ahora, después de esos tres años... Ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Bueno, Alicia da clases también en la universidad, como ya hemos comentado, ¿cómo es la gente joven ahora? Si la comparas con la que tú conociste cuando estudiaste, ¿cómo son esos alumnos con los que tú te encuentras, esa generación que algunos le han puesto la etiqueta de generación perdida, ¿cómo son? Bueno, generación perdida, en la propia clase, en la facultad de biología, los estudiantes, bueno, pues son como éramos nosotros, yo los veo más infantiles, pero de eso debe ser porque yo estoy cumpliendo años, ¿no? Pero a nivel, a nivel, el grado, ¿no? A nivel segundo, tercero de carrera, aún los ves con una cierta ilusión, y nosotros intentamos darles ilusión, no se lo estamos poniendo negro, cuando damos clases, intentamos, cuando damos clases teóricas, prácticas, tienen que hacer un trabajo fin de grado, tienen que buscar prácticas en la empresa, intentamos ponérselo, pero bueno, ellos son conscientes, pero intentamos ponérselo, ser optimistas. Yo creo que, es que si no le infundimos un poco de optimismo... Se marchan para su casa con una depresión. Ya el hecho de que cada vez se quede, ya hay menos gente que se quede a hacer tesis, porque no ven mucho futuro, ni tampoco los grupos pueden financiar tantas tesis como hace años. Es todo un círculo, ¿no? Bueno, en poco tiempo, creo que no es a la fecha todavía, tendrás que presentarte, digamos, en esa Real Academia Gálega de Ciencias de la que vas a formar parte. Te pedimos que nos anticipes, lógicamente, lo que allí vas a contar, pero ¿cuál crees tú que tiene que ser el mensaje fundamental o el que tú crees que hay que transmitir en estos momentos, como mujer y como científica? ¿Cuál es el mensaje que te gustaría transmitir en estos momentos como una persona, con una experiencia como investigadora, que ha triunfado en su trabajo? ¿Con qué nos tenemos que quedar, Alicia? Bueno, que las mujeres estamos ahí, que hemos estado siempre ahí, lo que pasa que muchas veces no se nos ha visto, ¿no? Que estamos ahí, que somos, que investigamos igual que los hombres, que podemos aportar mucho a la sociedad, que somos complementarios, que la sociedad son hombres y mujeres que tienen que convivir juntos en ciencia y en un momento, en un foro, hay más hombres que mujeres, no pasa nada, y en otro momento más mujeres que hombres, no pasa nada, pero que tengamos que llegar a un momento en que todo esto, que no sea noticia, que la mujer esté... Sí, que estemos hablando aquí de acupuntura, y no de que Alicia entró en la Real Academia. Pues Alicia Esteve Toranzo, muchísima suerte, muchísimas gracias, y de verdad que todo vaya estupendamente, estaremos pendientes de ese discurso de entrada en la Real Academia de Ciencias, y efectivamente que dejemos de hablar de esto inmediatamente, simplemente hablar de lo que sucede en la universidad, de lo que sucede en grupos de investigación como el tuyo. Muchísimas gracias y como decía, mucha suerte. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad, enseguida regresamos, y lo vamos a hacer con Lidia Senra, que, como saben, ayer fue elegida como candidata de AGUE para las elecciones europeas. Enseguida regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!